Hola amigos, bienvenidos a Un Show Más, el podcast sobre dos ruedas. Hola, soy Wilson Arguelles de la ciudad de Bogotá, ciudad de oportunidades y el tema de hoy, pues sí, el cartel de la coca. Les voy a explicar un poco en qué consiste para que vean cómo vivimos algunos de los colombianos. Resulta que, bueno, Colombia tiene aproximadamente 1.100 ciudades, municipios, pueblitos, 1.100, ¿no? Entre pequeños y grandes, gigantes, como Bogotá con casi que unos 8 millones de habitantes y otros pequeñitos de algunos miles, no más. Bogotá, quizá que yo sepa, es la única ciudad que trabaja de corrido desde por ahí 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, o sea, de corrido. Nosotros nos venimos a trabajar a las 8, nos quedamos todo el día acá en el trabajo, al mediodía tomamos lo que llamamos el almuerzo y en la tarde-noche regresamos a la casa. Mientras que en las demás ciudades, en todas las otras 1.099 ciudades, normalmente al mediodía la gente se regresa a su casa y allá pues comen su almuerzo y luego a las 2 de la tarde vuelven a trabajar. Entonces más o menos de las 12 a las 2 tienen un descanso, un parón ahí, se van para la casa, descansan, almuerzan y luego regresan otra vez a trabajar, como una segunda jornada. Nosotros en Bogotá pues no, tenemos una sola jornada, de 8 a 5 o de 8 a 6, como les digo, eso depende de la empresa. De 7 a 5, de 7 a 6, bueno, como varios horarios, pero el usual digamos de 8 a 5. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como no vamos a las casas de nosotros al mediodía, nos reunimos a almorzar con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, normalmente, digamos que se puede decir que hay dos como modalidades. Algunas personas traen almuerzo de su casa y otras personas compran o salen a almorzar a algún restaurante. Entonces, alrededor de las empresas, de las oficinas, de los edificios comerciales, hay muchos restaurantes. De gran variedad, de precios económicos, medios, caros, recaros, bueno, lo que hay. Hay de todo un poquito. Y algunas personas, como eso depende de la empresa, como que depende también de la cultura empresarial, traen almuerzo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ahora trabajo en el Banco Falabella, un banco chileno que tiene sede en Colombia. Y acá, pues, la costumbre es traer el almuerzo. Uno lo trae de la casa, entonces uno prepara. En mi caso, por ejemplo, yo vivo con mi hijo y con mi esposa. Entonces, nosotros preparamos, pues, tres almuerzos y cada uno lleva un almuerzo. Mi hijo, mi esposa y yo. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra casa. A veces, pues, nos da pereza cocinar y ese día, entonces, salimos cada uno en su... Yo en mi trabajo, ella en su trabajo y mi hijo en el colegio compran el almuerzo. Cada uno compramos el almuerzo. Entonces, cuando venimos al trabajo, en las empresas, normalmente hay una especie de comedores, como unos espacios donde ubican mesas y sillas para que uno consuma los alimentos. Ese espacio, pues, ese como comedor no se sienta ahí. Normalmente, también alrededor de ese o cerca, hay unos calentadores, unos hornos microondas para uno calentar los alimentos que haya traído. Si requieren calentarse, ¿no? La mayoría, pues, requieren calentarlo. Pues, para comer calientico, ¿no? Más delicioso. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el cartel de la coca al que pertenezco? Bueno, resulta que nosotros traemos el almuerzo en unas vasijas que son como unos... Tupperware, creo que le dicen en España, o... Bueno, unas vasijas como de plástico con tapa que hay de varios tamaños y nosotros a eso le decimos coca. Le decimos coca y entonces a los que traemos almuerzo, pues, pertenecemos al cartel de la coca. No sé ustedes qué estaban imaginando, pues, aquí Colombia es reconocida por la cocaína y todo eso, pero entonces hay mucha gente que pertenecemos al cartel de la coca. Es ese cartelito, ese club de los que almorzamos todos juntos, todos los días, al mediodía, los compañeros de trabajo que departimos y compartimos, incluso a veces el almuerzo, porque a veces uno trae algo y le da a los demás para que prueben. Y, bueno, eso era lo que les quería comentar de cómo nosotros, digamos, manejamos esto de los almuerzos en Bogotá. Y yo diría, pues, no tengo cifras, lamentablemente, pues, en Colombia poco se manejan, digamos, lo que son encuestas y estadísticas. Pero yo podría decir que, a ver, como por decir una cifra, un 70% de los bogotanos traen almuerzo, o llevan almuerzo a los, o yo creo que más, por ahí un 80% llevan almuerzos a sus trabajos. Entonces, algunas empresas prestan el servicio de cafetería y de almuerzo, o sea, como que les regala el almuerzo. Algunas empresas les regalan el almuerzo a sus empleados, otras empresas les subvenciona el almuerzo a los empleados. O sea, por decir algo, si vale, a ver, unos tres dólares, entonces, digamos que uno paga un dólar o dos dólares y la empresa les regala el otro, el sobrante. Y entonces, a veces uno almuerza en la misma empresa, en la empresa hay como una cafetería y uno pasa y pide los alimentos del día y va y se sientan las comedoras. Entonces, digamos que hay de todo un poquito, que eso es la cultura que cada empresa imponga. En la mayoría, mayoría, las empresas no dan almuerzo. Y si acaso prestan un comedor, como les digo, habitúan como una sala, un espacio especial, para que uno vaya en grupitos y almuerce en las mesas. Y lo que sí prestan es servicio de, pues, que ponen varios, depende del personal que hayan. Por ejemplo, en nuestra empresa, en el piso donde yo estoy, hay como unos 12 hornos microondas. Entonces, uno llega, calienta, el otro calienta, bueno, hacen fila y toda esa cosa. Y, bueno, así es como nosotros departimos al mediodía en Bogotá, conformando el Club de la Coca, que es conocido como el Cartel de la Coca. Bueno, esto fue todo por hoy. Algo cortico, algo un poco anecdótico, como para que conozcan algo de la ciudad de Bogotá. Que estén muy bien. Los espero en el próximo episodio de este, su podcast favorito, Un Show Más. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal!